Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo entrenamiento que le acabo de poner el nombre Absalmoha Workout, Absalmoha Workout, abdomen con una almohadita chiquita como esta que tengan ahí en casita porque ese entrenamiento va a ser aquí en casa, si igual solo necesitan es para este entrenamiento para que no haya excusas, se puede entrenar sin equipo o con cosas muy sencillas como una almohadita y pues vamos a hacer abdomen, vamos a hacer abdomen intenso, ya me habían pedido muchas rutinas de abdomen entonces pues aquí estoy haciendo una rutina para abdomen a continuación les voy a grabar el circuito, va a ser una rutina muy rápida, va a ser una rutina de 15 minutos entonces el circuito va a tener 5 ejercicios, se va a hacer 45 segundos cada ejercicio y 15 segundos de descanso para pasar de uno a otro y este circuito de 5 ejercicios se va a hacer 3 veces, o sea van a ser 3 rondas, un total de 15 minutos y pues vamos a darle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!